Julio Jiménez, una reunión muy importante esta noche y con un número de equipos muy importante y la suma de Atlético Rosario del Tala, uno de los grandes de la provincia en el torneo federal. Sí, este es un torneo interasociativo que lo organizan en forma conjunta las tres asociaciones, la de Colón, Concordia y Villahuay, en la categoría mayor, en la categoría primera división y bueno, hace tres o cuatro años atrás que lo venimos organizando en forma conjunta y lo bueno de todo esto es que se siguen sumando equipos y en este caso se suma Atlético Rosario del Tala. En este caso son tres equipos del centro de la provincia y que muchos de estos clubes utilizan este campeonato interasociativo para darle bagaje vaquebolístico a los chicos, sobre todo a las categorías intermedias U17 y U19 y hay otros clubes que lo utilizan como antesala a un torneo ya sea al federal o a la liga provincial de Entre Ríos. ¿Cómo surge la posibilidad de la participación de Atlético Tala en este torneo? No, Atlético Tala hoy está como club invitado a la Asociación Villahuayense de Vázquez, entonces en ese sentido, como es una de las organizadoras de la Asociación Villahuayense de Vázquez, nosotros tenemos la obligación de avisarle de este torneo a Atlético Rosario del Tala porque ellos son parte integrante de la Asociación Villahuayense de Vázquez, entonces por eso es que Atlético Rosario del Tala ha decidido jugar este interasociativo. ¿La invitación fue para todos los equipos de Rosario del Tala o únicamente en este caso del equipo de Atlético Tala? No, no, en este caso únicamente para el equipo de Atlético Tala porque, te reitero, forma parte de la Asociación Villahuayense de Vázquez, Peñarol sigue estando en la Asociación Pancho Ramírez en Concesión de Uruguay, entonces no pertenece, digamos, a ninguna de estas tres asociaciones que son las organizadoras de este interasociativo. Cuénteme y cuéntenle a la gente la forma de disputa de este torneo que se acaba de conformar hace minutos. Bueno, estas son, digamos, conversaciones previas que tienen los clubes, pero por sobre todas las cosas tratan de abaratar costos ya sea de traslado, entonces tratando de jugar lo más cercano posible con la ciudad, es decir, lo bueno es que no piensan, digamos, tanto en lo deportivo, sino más bien en el tema económico, pero también dando prioridad al tema competitivo, que hace bien, digamos, que esta discusión sea planteada por los clubes que en síntesis son los que soportan los gastos de traslado y demás. Y bueno, en esa sana discusión se ha decidido, como se viene decidiendo hace varios años atrás, este torneo que sea por lo menos la faz regular, que tengan el menor recorrido posible los clubes. Entonces, por eso se trata de armar la zona regionalizada entre los clubes los más equidistantes y cercanos posible. ¿En cuanto a la conformación de zonas, se puede anticipar algo en este sentido? Sí, se conformó dos zonas, una zona que va a estar integrada por siete clubes, que son los cuatro clubes de Villaguay, A, de Huracán, Parque y Sarmiento. El quinto club es los dos clubes de San Salvador, Ferro de San Salvador y Esportivo de San Salvador y Atlético Rosario del Tala. Eso sería, digamos, la zona A, que está integrada por siete clubes. Y la zona B está integrada por seis clubes, que son la Unión de Colón, Sociales Deportivo San José, los tres de Concordia, que es Capuchino, la UTN Concordia, que es la Universidad Tecnológica Nacional, y Ferro de Concordia, y se suma Villa Elisa, el club atlético Villa Elisa. ¿Cuántas fechas cuenta la fase regular, la fecha de inicio, la presentación de lista de buena fe? En este sentido también quedó definido, ¿no? Sí, el torneo va a dar comienzo la última semana, creo que es viernes 30 del mes de junio, va a ser la primera fecha, y hasta el 20 de junio va a ser la fecha de presentación de lista de buena fe de todos estos clubes. ¿Alguna otra cuestión que sería bueno remarcar para la gente de Rosario del Tala, que se suma a este torneo y debe saber? No, simplemente, digamos, lo que nosotros desde las tres asociaciones se busca, es darle competencia, sobre todo pensando primero en los chicos, pensando en el mini básquetbol para arriba, y bueno, en este caso, lo que se le está dando una competencia es a nivel mayor, a nivel primera. Pero desde las tres asociaciones venimos trabajando en ese sentido hace varios años atrás, tratando de darle competencia a los chicos, y ahora que Atlético Rosario del Tala está integrado a la Asociación de Villagües de Vázquez, ellos ya están compitiendo en el mini básquet, ya están compitiendo en la categoría U19, que recientemente terminó el asociativo, y bueno, y ahora en la primera. Es decir, ¿qué es lo que nos piden a nosotros los clubes de asociación? Es competencia para tener, digamos, los chicos más en el club y no en la calle. Un Fictur muy apretado por el hecho de que, bueno, aquí hay muchos compromisos de todo tipo, y bueno, se puede jugar viernes, domingo, ya sea día de semana. Sí, apretado porque, digamos, las competencias que tiene cada club son diferentes. Por ejemplo, Atlético Rosario del Tala, como Capuchino y Ferro de Concordia, ellos están esperando para ingresar a un torneo federal, y los otros clubes están esperando para ingresar a la Liga Provincial, que no ha terminado todavía, pero que este año también le doy la primicia que va a empezar el 4 de noviembre. Y bueno, entonces, indudablemente que es apretado el Fictur y nosotros nos tenemos que adecuar también a la ficturación del federal y a la ficturación de la Liga Provincial. Gracias por todo, y bueno, nos reencontramos en cualquier cancha de básquetbol en este torneo que está a punto de comenzar. No, no, muchísimas gracias por la atención dispensada por la parte de ustedes. Bueno, siempre nosotros de la Asociación Villagüeciense de Básquet somos unos agradecidos de ustedes porque son los que difunden la labor que en este caso está cumpliendo la Asociación Villagüeciense de Básquet, la de Colonia y la de Concordia.